La comisión que preside el magistrado Bolívar Sánchez inició los interrogatorios desde tempranas horas de la mañana de este martes. Mientras abogados que esperaban ser llamados para tomar la declaración de sus defendidos se negaron a ofrecer los nombres de estos, tras condenar que el jefe de la policía llamara lacra a los implicados en el caso. Él simplemente como oficial de policía participó en un allanamiento, que lo encabezaron dos fiscales, porque donde hay en un operativo que es dirigido por coroneles no hay posibilidad de que los de abajo puedan hacer algo en contra de ellos si los de arriba quedan fuera. El jefe de la policía se adelanta cuando hay una fase de investigación, él debe de esperar que termine la investigación para entonces darles ese sobrenombre que él le está dando. Porque imagínense que él ha llamado lacra a todo y que de uno de esos salga, como yo espero que el mío salga por la puerta grande, va a quedar como una lacra ante la sociedad como quiera. Algunos dijeron tener sus reservas sobre el caso. Otros, como el defensor del fiscal Leonidas Suárez Martínez, pidieron su exclusión del expediente. Básicamente con respecto a él, lo que ha habido es un error, por cuanto él mismo ni ha tenido ningún tipo de participación en el hecho punible de que se trata, ni ha sido copartícipe de las acciones procesales. Podríamos ver personas que la sociedad ha indicado quizás como más comprometido con el hecho y no lo vemos aquí. En torno a las indagatorias, el Ministerio Público manifestó que el único autorizado para dar información de las investigaciones es el procurador. Se ha reunido con parte de los miembros que conforman la comisión ampliada que investiga el caso del DICAN, pero es bueno reiterar que es el Procurador General de la República el único autorizado para a nivel de medios tratar este tema. Se nos ha pedido discreción en cuanto al manejo de las informaciones, realmente me enteraré conjuntamente con ustedes. En el robo de la droga están implicados unos 17 policías, incluido el jefe del DICAN y dos fiscales. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo revelarán mayores detalles sobre el curso de la investigación. Sila Ediz Aquino, Super Noticias.